Top 6. Ángel Aguilar y Cristian Nodal estrenan video animado de Dime Cómo Quieres, Sorprenden a Todos. Hola, les comento que la princesa de la música mexicana, Ángel Aguilar, y el exponente del género regional mexicano, Cristian Nodal, sorprendieron con el estreno de un nuevo video musical de su exitoso tema Dime Cómo Quieres, el cual lanzaron esta vez en versión caricatura. Fue el 13 de noviembre cuando Ángel Aguilar y Cristian Nodal estrenaron el video de Dime Cómo Quieres, el cual al día de hoy supera 120 millones de reproducciones en el canal oficial de YouTube de Cristian Nodal, una cifra que alcanzaron a poco más de un mes del estreno del video. Ahora, en el mismo canal de Cristian Nodal, se lanzó la versión animada del tema musical que ha causado furor en redes sociales. Dime Cómo Quieres es una canción que ha inspirado numerosos comentarios, memes y hasta parodias en la plataforma de TikTok. Famosos como el comediante y actor Eugenio Derbez y su esposa la cantante Alexandra Rosaldo son algunos de los que han recreado la letra de la famosa canción y las escenas donde Ángel Aguilar rechaza los cortejos del intérprete de De los besos que te di en una divertida parodia que incluso causó gracia en Ángel Aguilar. La cantante de 17 años no dudó en compartir el video de Eugenio Derbez y su esposa en su propia cuenta de Instagram, además de comentar la publicación con un emoji de carita con risa y aplausos. Ahora, Ángel Aguilar y Cristian Nodal decidieron sorprender a sus fans con un nuevo video que recrea en caricatura sus caras y todas las escenas del video que fue protagonizado por los cantantes, aunque el video original lo grabaron por separado y con la ayuda de pantallas verdes para recrear el poblado donde transcurre la historia de amor. El video animado de Dime Cómo Quieres se estrenó hace unas horas y al momento de escribir esta nota ya supera 136 mil reproducciones y contando, además ya se encuentra en los primeros lugares en tendencias de la plataforma de YouTube. Ángel Aguilar y Cristian Nodal siguen cosechando muchos éxitos con su dueto, el cual fue uno de los más esperados y es uno de los más famosos del 2020. El primer video ha alcanzado los primeros lugares en las listas de países como Estados Unidos, México, Guatemala y Chile, entre otros. Mediante su cuenta de Instagram, Ángel Aguilar se mostró muy feliz por los logros que ha alcanzado su colaboración con Cristian Nodal, mostrando los números en los que se ha posicionado el tema en distintos países. Cristian Nodal ha expresado lo agradecido que está de poder cantar este tema con la integrante más pequeña de la dinastía Aguilar. Y bien, ¿qué piensas de esta nueva versión animada del tema? Dime cómo quieres, escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.